muy buenas canallas bienvenidos a rin pedro tu canal de videojuegos y hoy estamos en la partidaza del domingo y le quiero dedicar este capítulo a colorimpa de wii, la consola casual pues tiene cada juegazo que se le va a la olla y este es uno de ellos colorimpa un juego que es de puzle de habilidad donde cualquiera puede jugar no hace falta que tengan mucha idea de jugar y tal y mola mucho el diseño muy guapo y nada vamos a ver la partidaza del domingo bueno empezamos con este colorimpa juego que voy a jugar en juego de wii que voy a jugar en la wii u como sabéis la wii u retrocompatible con la juego de wii y se ve fabuloso a través del cable hdmi o sea que os recomiendo que si tenéis una wii u coger los juegos de wii ahí bueno este mismo empezamos aquí vamos a empezar con este juegarraco que seguro que muchos ya conocéis pero seguro que otros muchos no conocéis es un juego muy chulo pero yo con la habilidad que les da una oportunidad porque ya veréis que tiene mucho vicio esta es la canica que llevaremos bueno pues esto es colorimpa sale aquí un tablero el cual moveremos con el mando de la wii y a través de mover el tablero iremos guiando esa canica para coger unas gemas que hay color naranjas cuando las tengamos todas cogidas pues se nos abrirá el tema de la salida para llegar a ese punto y pasar a la siguiente fase una cosa que a priori parece sencilla pero ya veréis que se va complicando poco a poco bueno vamos para allá como esta bolita veis tengo que ir viendo estos diamantes de por la manja y ahora veréis una cosa sencilla mola este juego que el tema de la dificultad está bien implementado ya que poco a poco pues va aumentando este primer mundo es básicamente para pillarle un poco el rollo al juego y a partir del segundo mundo que es el tema de la pastelería se empieza a complicar la cosilla básicamente ya veréis luce espectacular luce muy bien o esos bonitos y luego tiene también el tema de que lo que es las físicas están súper bien implementados o sea tú realmente notas cuando la una canica se embala o cuando patina cuando sabes eso está muy bien implementado el juego el diamante tengo que pillar 6 si lo veis a la derecha mira 2 vamos al tercero cuarto y la historia es no precipitarse no correr porque si no vuelves a empezar otra cosa que tiene chulada en este juego es que si ahora mismo me mataran he cogido 5 5 diamantes de estos y eso lo mantendría y esas que tienen a eso que hay abajo de color verde si las pillas eso tienes secretos de bloquear y otras cosas y lo hacen para para motivar mierda pues que pasa por hablar está jugando por para motivarte como os decía venga va a tocar a paso de aquí eh venga va ya ha pillado todo eso que pilla verde a la llantería lo ha pillado la gemasa verde que eso es pues un para desbloquear algo y había que volver para atrás que era lo difícil era subir las escaleras de esas y quedarse aquí o sea ponerle poner el tablero al revés difícil pero se puede hacer con seguido este juego se trata de calma y tranquilamente ir haciendo si te has tomado mucho café no juegues porque vaya hasta si me lo amado no vais a dar ninguna es tomáselo con calma y también es de mucho ensayo y error la verdad que sí qué pantallas que eso complica ellas serpenteante igual a los nombres que le ponen a las fases vamos con la pantalla serpenteante y uno es como un imán aquí al otro lado 2 en 4 y el 4 2 0 vale ahí esta el imán y cuando vamos Uff que me salgo tío el último y a la salida vale fueron volando también eh no va mariatel Y las pantallas son rápidas, minutos, minuto y medio, dos minutos, tiene ese puntito arcade que también hace muy disfrutar el juego, que no está de pesado. El tobogán. Vamos. Luego también voy a alcanzar el juego, vas desbloqueando otras canicas, y puedes cambiar la canica. Por lo que te gusta más, hay un poco de miel ahí, para esquivarla, venga, la juguita que viene ahí, vamos. Venga, va, la siguiente gema, la segunda, diamante, miran tres, por pillar, vamos, que hay un poquito de agua, el agua, mira, esto por ejemplo mola porque patina la canica y se nota, que se nota ese rollo, ¿no? Física, ya digo, está muy bien implementado en este juego, bastante real todo, cuando se embala la canica, cuando, pero tú lo notas, ¿sabes? Eso está muy bien hecho. Y bueno, lo que decía, gráficamente, dice muy chulo el juego, muy bonito. Venga, va, que me queda una gema, también, vamos a por ella, venga, ya podemos ir a por la salida. Un poquito de miel ahí, jugando, venga, este, venga. Un minuto siete, ¿eh? Este es el super arcade, me gusta mucho. Un juego que cualquiera puede jugarlo, le falta ser un máquina de los videojuegos, este juego, como comento, es eso. Sabe el error y tener un poco de paciencia con el mando. Vaya corte. A ver, las tijeras, tío. Vamos. Vamos. Vamos por el medio, tranquilamente. ¡Buah! ¡Hostia! Casi me parte, tío. Aquí no hay nada para apoyarse, como veis. Eso de aquí, se hubiera podido coger, sin la bajada, hubiera entrinado el panel así, hacia aquí, un poco más a saco, y igual no hubiera caído, la verdad. Estas las tijeras, subo espacio por arriba, vamos a ver la parte que sale de antes. Venga. Tres llavelladas. Toda ahí, que falta un trozo. ¡Hop! Vamos a para la cuarta. Venga, ahí vienen aquí más escaloncitos. Vamos a pasar por aquí la mente. Venga, ahí está el final ya. ¡Conseguido! Ha desbloqueado parque 6. ¿Veis? Aquí saca ya una canica. Esa es la que tiene forma de perrito. Venga, va. Ya veréis que estos circuitos molan, pero a partir de este segundo mundo ya veréis el tipo de detalle que tienen las pantallas, es una pasada. A partir de ahí, como veis, sale el mapa de las pantallas que vamos a jugar, yo prácticamente no me lo miro. Pero sale ahí por si quieres echar un vistacillo. Venga. Venga, primero he cogido. Voy a intentar pillar esto. Ahí está. Vale, vamos. Cuidado aquí, que falta tramo. Y esto. Lo voy a poner aquí. En cerca posible. Como me ha frenado, eh. Vale. Uff. 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 Vamos, aquí máxima adrenalina. Venga. Ya está. Ya está hecho. Curbita. Venga, vamos. Vale. Aquí hay que dejarse caer ahí encima, de delante. No tiene para apoyarse, eh. Aquí viene nada más difícil. Solo tiene un trocito ahí para apoyarse. O sea, que como la caguemos. Uff. Bien, 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 bien. Vale. Ahí hemos estado a puntito. Ahí hemos estado a puntito. Uno con uno, eh. Muy chulo a juego, tío. Cororimpa. Halfpipe. Vamos aquí en el Halfpipe. Primera. Ah, mierda, tío. Faltaba de un trozo y me cayó. Hostia puta, tío. Bueno, le pillé a la primera. Voy a decir, le pillé una pillada y me caigo. Hay que ir con cuida fijándose mucho, porque los tramos que faltan tal. Vamos. Vamos. Venga. Segunda. Hay que volcar entero esto. Venga. Un poco más para acá. Vale. Ahí. Ahí estamos. Ahí estamos. Otro pillado. El cuarto. Venga, voy a pillar eso. Oh. Oh. Ahí. A punto, eh. A puntito, eh. De palmarla ahí. Venga, lo pillado. Venga, esto, eh. Para acá. Tirando un poco esto, eh. Venga, ahí estamos. ¡Conseguido! Ya se empieza la cosa a poner un poco más seria. Pero bueno, pero digo que este primer mundo es un paseo. O sea, esto tiene un poco ritamando y poco más. Pista de motocross. Aquí ya ves que está todo el mapa liberado. O sea, no hay nada, no hay protección en ningún lado, eh. O sea, aquí la vamos a palmar en cualquier momento. Vamos. Vamos. A ver, a ver, a ver. Venga. El diamante ahí. Hay que pillar el ocho, eh. Dos. Uy, que se embala esto. Se embala, tío. Se embala y la palmamos, eh. Venga. Esa curvita que viene aquí. Vamos. Vamos. Sí. 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 Tira esa sensibilidad hay que darle para la contraria para que, al final, no lo pudo. Vamos, que se embala esto un poquito. Hay, ahí se embala, ahí, cuidado, cuidado ahí. Uf, eso que frenado, eh. esta hecha de computería vamos la séptima ya ahí ya tenemos nos falta una esas curvas son chunguillas que se te vaya un poco la vez te sales ahí se curvas en bala bien venga la curvita esa vale hay un cañón ahí cañón que soy yo porque ya ya lo sé pero el cañón te escupe tienes que dejar el aire tienes que darle porque si no se sale bueno pues ya no que le falten muchas para el tema de la pastelería arriba y abajo arriba vaya caloraca que hace ya esta esta aquí el verano ya a full vamos a volcar aquí oh 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 hostia la tijera venga va vale ahora aquí esta voy a tener que saltar ahí delante voy a dejarme caer ahí delante lo puedo caer a ver a ver encima tengo que otra porque si los ganchos se ha bajado subido prefiero se me cuela por ahí tío se me cae tengo que subir aquí vale venga máxima adrenalina vale voy a tener que poder bajar y para allá madre mía loco tío mentira en plan loco ahí tío ahí estamos bien ahí estamos una sonrisa que te queda como te pasa la pantalla siguiente 53 segundillos no mola porque te da la opción de intentar si la quieres mejorar esa me mola adelante y atrás la 10 vamos hay que pillar 6 vale aquí vale vale una vamos vamos la derecha dos tres venga que estos salen allá falta falta en la mitad vale un imán vale un imán dos vamos vamos por aquí esto es joder porque no ves esto es un poco aquí a la aventura ¿sabes? uff máxima adrenalina eh faltando ya venga va vale aquí viene el tramo de la subprotección el loro y donde la puedo palmar venga se ha hecho vale esto lo he empujado vale vamos eh ahí hay una la última me falta por buscar ya podemos ir para la salidita el siguiente nivel ahí estamos venga conseguido la pastelería la pastelería lo que os decía esta pantalla vas a flipar este mundo está muy guapo el diseño muy currado mirad la canica del cerdo y está muy guapo ya veréis que fliparéis a partir de aquí el juego se pone súper guapo os voy a enseñar una pantalla o dos de la pastelería porque no os quiero despolear más más pantallas quiero que las si jugáis que las cortáis vosotros porque mola llegar ahí sin ver las pantallitas esta sí porque era para inicio y eso y ahora veréis cómo cambia el juego ahora a la parte de que es mucho más difícil ya veis el diseño está súper currado y aparte la temática mola un montón todo hecho con pasteles con chocolate con galletas está muy currado en temática el diseño de este mundo es guapísimo encima te ponen de fondo eso pasteles y cosas para que te distraigas y acá el espalmador esto es guapo blanca limón ahí puesto un pasillito esto esto de galleta que parece la típica de esa de saltinata ¿no? de esa galleta el fresco es un chocolate a ver no subas el chocolatillo venga porque parece que lleva a casitos ¿no? o mercadón oh oh buah chocolate de fresa ahora ahi aguantando el pulso vamos y suele abrir bien eso en vez de activar la mitad del ascensor venga estamos ya estamos al final bueno vemos una más vale solo una más de pastelería que yo tengo un vicio aquí que no puedo parar le tengo por ella una marca llevamos ya 16 minutos de vídeo no quiero extenderme mucho más se juega ya habéis visto la mecánica tampoco me crecéis pesado simplemente era para que lo conocierais y si no lo conocíais pues eso que le dieras una oportunidad porque está muy guapo que necesitas vamos con el siguiente brazo de gitano aquí ya la cosa se empieza a complicar eh a ver si la logro hacer esta veamos vale como como patina encima de de pasteles o lo que sea eso tío de aquí ya no te digo nada madre mía esto es una naranja esta va como guau esta va a ser chupilla eh guau 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 se me cae tío se me cae guau aaa que se me cae tío aaa 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 se va con el entremedio tío aaaaaaa que putada mira va esta vez tengo que pasar no puedo quedar así tengo que pasar nada venga estamos aquí mientras el tramo este que bajo ya antes este de aquí A ver, a ver, a ver Vale, voy a mararlo un poco A ver, a ver Vale, oh Oh, que lo salvo Mierda, buah Venga, va, va, Peter Tú puedes Venga Venga, me tengo que automotivar Vamos, vamos Es que la textura hace que se mare un montón esto, tío Buah, 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 que Buah, madre mía, no se me ha caído de milagro, tío Buah Buah Chabadín Venga Venga, ya estamos Me quedan dos por pillar Me quedan dos Hay otra, hay una ahí, hay una ahí Buah, que se me sale, tío Vale 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 Como jambo encima del bizcocho este, tío Oh Me queda una por pillar ¿Dónde está la que me he dejado? A ver si al final Y como me he dejado una No me han dejado Pasas de pantalla, eh Me he dejado un diamante por pillar, tío ¿Dónde está? No lo he visto ¿Dónde está la que me ha dejado? Ah, que me caigo Hostia, me he caído, tío Oh Madre mía Estoy muriendo aquí mil veces ahora, ¿eh? Pero bien que íbamos Pero bien que íbamos, tío Venga, va Ha sido el diamante Me falta, tío No lo he visto, eh Es que, es que resbala un montón, tío Tengo que ir más lento Quiero ir fundiendo Porque ya Falta solo uno Y Y se va un montón, ¿no? Puso la calma Puso la calma, va No pongamos nerviosos Vamos Tranquilos Ahí estaba, ahí estaba, ahí Estaba ahí Ya lo he visto Ya lo he visto Ya lo he visto, tío Vamos a por él Vamos a por él Hay que manquear en última pantalla, ¿eh? Con lo bonito que había quedado gameplay Y aquí ahora me quedan ¿Ya sabéis? Bah Ahí se me ha balado ya, tío Cuando hay que hacer ese triple salto Voy muy a saco, tío Vamos Tranquilamente Vamos Tranquilamente Aquí estamos Aquí estamos Aquí estamos Aquí pillamos Pillamos Aquí estamos Vamos para acá Vale Bien Tranquilamente ahora Vamos para el final ya ¿Eh? Tranquilamente, tranquilamente Se me ha balado ¡Ah! Tío, ¿qué pasa? Tío, aquí 50 partidas ahora Que va a acabar, ¿no? Va a durar que en Play Media hora Quase 15 minutos de juego Y 15 minutos de esta pantalla Venga, va Ya estamos Estamos muertos otra vez ¿No? Haciendo el cabra, tío Ahí se embala, tío Ahí como Es que ahí como Te da mucho el mando Se embala, tío ¿Qué pasa? Me hago la leche Tranquilamente por el bizcochito Voy a ir rulando Con mi canica Ahí estamos Y es lo que pasa Las pantallas durante Igual te las pasas rápido Que igual Te pasan una paránea sin Y ya te empiezas a rayar Y te arrancas, tío ¿Eh? Vamos a hacer Vamos a ir a la cosa Muy bien Muy bien Estamos Tranquilamente Conseguido 4 minutos 53 Yo te bloqueo a este ¿Sabes qué? Que no me quiero quedar así La voy a reintentar Esto no puede quedar así La voy a reintentar Ahora tengo que hacerla bien del tío Reintentar Vamos con este brazo de gitano No puede conmigo este brazo de gitano Venga, vamos Vamos, chaval Que ahora sí Que te voy a hacer a la primera Estamos Los diamantes Por el tercero Tranquilamente Vamos, prisa Se queda ahí arriba Madre mía Cogido, cogido Lo hemos cogido Vale, hemos cogido Vamos a empezar a la siguiente Ahí estamos Venga, va Tranquilamente Olé 5 Vamos Vamos que no lo hacemos Vamos, eh Venga Vamos 6 Tranquilamente Tranquilamente Con nerviosos Voy a correr con la canica sola No estamos Llegamos el 7 Venga, va Tranquilamente Vamos, vamos Que te baje Poco a poco Poco a poco Y nada Este es el color impa Joder Juegazo de Wii Y que os recomiendo Que aunque sea el rollo Capitán Sparrow Lo jugáis Lo probéis Que está muy chulo Yo he pillado La edición Palucá No sé si lo he dicho Antes Que vale mucho Más barata Que la edición Al España Y tiene 5 idiomas Está en español Como veis aquí Y si os interesa Pues ir a por esta edición La palucá Que es más barata Y nada gente Esta ha sido la partidaza Del domingo Espero que Hagáis pasado un buen fin de semana Y que empecéis con fuerza El lunes ya Y aquí entre semana Os iré volviendo por el canal Y esta semana Volverá ya la serie Cool Fea del canal Que tengo ya ganas Y nada No me enrollo más Que va todo bien Un abrazo Y si tenéis un osito Echados unos buenos vídeos Chao Suscríbete Viciosa